En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. Un total de 14 estudiantes alemanes visitó la capital michoacana para estudiar la Revolución Mexicana como parte de un recorrido que incluyen tres estados mexicanos y Cuba. Nos visitan de las universidades de Colonia, de Bonn, de Hannover y la de Humboldt, de Berlín. Los jóvenes recorrieron los estados de Veracruz, Morelos y Michoacán para estudiar aspectos de la Revolución Mexicana, el tema del zapatismo, las primeras vuelcas de obreros y los vínculos de Lázaro Cárdenas del Río con el movimiento revolucionario. Queremos que sea como que el inicio de una serie de actividades que nos lleven a un intercambio más fuerte con diversas universidades del mundo. Por su parte, el historiador Alejo Castillo Maldonado destacó que este curso complementará la formación que los jóvenes recibieron en Alemania. Los temas son sobre las revoluciones. La idea de las revoluciones es mostrar a los jóvenes en vivo espacios, paisajes, cursos, ideas de profesores mexicanos sobre el tema de la Revolución Mexicana. Christian Ziewick, profesor de la colonia Alemania y coordinador del programa de intercambio, proyectó en un futuro contar con un programa con fondos europeos y mexicanos para el intercambio estudiantil y de profesores. Queremos invitar también en este programa de la movilidad estudiantes mexicanos y de todos los otros países con los cuales nosotros comparamos a Alemania, a nuestras universidades. El grupo de estudiantes alemanes arribó a Michoacán este domingo y su siguiente parada será en la Habana, Cuba, donde analizarán la Revolución Cubana. Con información de Fátima Paz, Informa Guasartebe.